Bueno, dándole seguimiento a Joel, el hermano de María, mire. Encontramos siempre a Joel en sus labores. ¿Cómo está la cosa, Joel? No, aquí estamos, siempre chambeando. ¿Siempre la lucha? Es corrupto. ¿Cómo ha estado ese cuerpecito, Joel? No, aquí estamos siempre chambeando. Siempre licito. Licito. Dicen que el que trabaja, pues, tiene derecho a andar pisteo en la cartera y el que no trabaja, pues, tiene derecho solo... Es corrupto. Ah, es corrupto. ¿Cómo está la cosa, Joel? No, aquí estamos siempre chambeando. No, hombre. Volviendo a la historia, Joel, ¿está perro esto? ¿María se dejó con Marito? Sí, ¿otra vez? ¿Otra vez? Yo creo que ya es como la... Ya es como la sexta. Como la novena, creo, ¿eh? Sí, es que cada rato. ¿Qué pasará con María que no quiere componerse, Joel? No, es que María es parejita allá. Es especial, ¿verdad? Sí. Hay que entenderla. Miró que andó buscando un mentado macarrón. ¿Vio, verdad? Ahí estaba viendo cómo la besaba y la abrazaba, macarrón. Macarrón, ¿eh? ¿El macarrón de dónde es? Macarrón es de un lugar que se llama Isleta. Ah, está ya bueno, ¿eh? Allá fuimos a grabar. Sí, hombre. María Chichuy no se compone. No, pero María Chichuy. Acá está ahí arriba. Está loca, María. ¿Y ya sabes lo último? Que le volvieron a meter a robar. Volvieron a robarse la bomba. No. Otra vez. No se puede así, ¿verdad? Es que hay ladrones. No, compa, pero estimula a ella porque ella es la que dejan solo ahí. Me imagino que la gente debe saber, ¿verdad? Por los videos. Sí, los mismos videos. Los ven los mismos vecinos. Los mismos vecinos. Sabiendo que no está ahí, ¿verdad? Se ponen de acuerdo. Mira que no venga aquel ahí. Yo así digo, yo así digo, ¿verdad? Que eso debe haber sido ahí. Sí, porque así como deje ella sola y todo. Me estaba diciendo, me llamó hoy, o no, anoche me llamó que dice que le venda la casa o que me la ponga en el hombre y ella le va para otro lugar. Me dice, imagínese. Ves, qué loquera. Qué loquera. Dice que no le gusta. Pero yo lo entiendo, por momento lo entiendo porque no es fácil, que te estén robando las cosas, no, hombre. Sí, es que vale más. Pero ¿y por qué las dejas solas? Pues esa es la pregunta del millón. Si ella no quiere eso, ¿por qué las dejas solas? Quien quiere cosas ahí, las está cuidando. No se puede así. Sí, puede. ¿Y cómo mira usted lo que dijo Marito, de que María por un moreno lo había cambiado? ¿Usted cree que sea cierto o serán celos de Marito? Nada, de ser celos y como Marito, todo mongolón. ¿Será que es especial, Marito? Estoy especial. Es especial. Pero ahorita dice que no vuelve y María lo ha andado buscando y no quiere regresar con María. No. ¿Difícil así? Sí, hombre. Pero a Macarron, si lo miro más. Sí, Macarron. Es que Macarron está enamorado de ella, pero tal vez Macarron no es como Marito. No es controlable. ¿Cómo analiza usted ese video? No, como Macarron tal vez hay que tener la familia ahí y no lo lleva. Y mientras que a Marito ahí lo camina como loco. Como burrito de descarga, dije Marito. Por ahí esto va como lo camina. Sí, no se puede más, hombre. ¿Y no la has visto pasar por acá? No, ahorita no la he visto. ¿Acá anduvo? ¿Podría volver a ir, dice? Aquel día la vi en el barrio que iba, se montó en un taxi que iba a buscar a Marito, a Río Piedra. ¿Enojada? No, y anduvo en Río Piedra, pero la familia no dejó ya. Ah, ¿cuánto me llevas a Río Piedra el descarga, sí? ¡Uh! ¡Uy! Era mi camino a pista. ¿Y usted qué le dijo el taxista? No, no sé, la moto y no sé. No, que dice la misma clara fuera otra cosa, pero bueno con la pared. No es fácil, va. ¿Verdad dinero? No es fácil. Ah, bueno. Pucha, es complicada la vida, pero bueno, es que vamos a hacer, joven. Sí, hombre. Joel, ¿y cómo está la situación? ¿Cómo va con la chamba? ¿Siempre se consigue pasar tu huevo? Sí, aquí tengo mucha chamba. ¿Con la licencia, cómo va? No, hombre, no, mira cómo perdí mi cédula. Pero la vez pasada yo parezca que le conté que yo había visto esa cédula en una página. Sí, hombre, chequé ahí, hombre, a ver. ¿En qué trayecto perdió usted la cédula, por si alguien la encontró? Yo la perdí. Yo iba de aquí, de la... De la... De la Héctor. Y iba, pasé toda esta calle aquí, por la calle Chela, iba para el Mocha. Cuando voy allá por el Mangón, nada de mi... de mi cédula. ¿Perdidita? Sí, hombre. ¿Y cuesta recuperar una cédula, oye? Lo que cuesta es el tiempo, que no... Cuesta dos meses ir a hacer filas acá y todo el día al registro. O sea, que es un día perdido. Sí, sí. ¿Y esperar dos meses que venga la...? Dos meses, sí, hombre. Ajá, ¿y cómo hace sin cédula usted? O sea, que el dinero no puede sacar si alguien le manda. No, yo no puedo sacar nada. Pucha, y tanto que cuesta acá los documentos, ¿verdad? Sí, hombre. ¿Y qué pasó? ¿La cartera se le cayó, o qué? Se me cayó la cartera. Como andaba una cartera de esa grandota, y me la pude en la bolsa de atrás. Y como iba en la moto, cuando menos acordea, no la llevaba. No, hombre. No, hombre, no es fácil, hombre. Sí, hombre. No es fácil. Entonces, pero si alguien la mira, ¿qué? Pues que la regrese, ¿verdad? ¿Por qué no sabe por qué la puede ocupar? Sí, hombre. Estos barrios de acá, hay muchas ratas, muchos ladrones, más que acá. Es que mire, compa, si usted está cuidando sus cosas, aquí no le va a pasar nada. ¿Usted cree que María el problema es que ella no pase en casa? Es que es el clavo, que ella deja todo ahí encerrado, aunque esté encerrado, pero no está. En pocas palabras, dice que María Chichuy no es de estar en casa, porque prefiere estar en la calle. Es que a ella le gusta andar, imagina que la vi en San Esteban aquel día. ¿Cuándo la miró? Ya vi, está. ¿Y usted qué está viendo en San Esteban? No, la vi en unos videos. Ah, en unos videos. Sí. En Juticalpa anduvo. Oiga, se bien que anduvo en Juticalpa y luego María Chichuy se fue para la tela. Oiga, se bien que pique y todo de jalón. De jalón. Y durmiendo en la calle. No es fácil con esta gente. Le vale, es que a más le vale. Qué barbaridad. ¿Siempre ha sido así, María? ¿Nunca has estado? Sí, toda la vida. Oiga, ven que también decía que quiere recuperar a sus hijos y ya están grandes. Ay. No es que está pantera, va. Está loca. ¿Ah? Por ahí. Sí, hombre. Qué difícil. Entonces me habló y me dijo que le dio, le dio. Dichándome la culpa, me dijo, ¿qué culpa tengo yo? Que la gente se le meta. Sí. A comprar bomba otra vez porque, imagínense, le robaron bomba y se fue Chuca la bicicletilla de Marito. A Javi cuando le diga Marito. Y la bicicletilla ahí estaba adentro. Ahí estaba adentro. O sea, que le robaron bomba, bicicleta, estufa y una pana grande, creo que hasta con comida que tenían ahí. Ese ladrón se fue a mirar. Pero ese ladrón es más miserable. Más miserable, imagínense. Y dicen que hay certitas con vecinos de ahí. Imagínense robarle a las doñas, compa. Por lo que después les pasa a los que les pasan, porque sinceramente es difícil con la gente. Robarle a las doñas demasiado, compa. Bueno, ya robar es un pecado, no digamos robarle a la gente que está más pobre que uno. Y es pobre, compa. Pues sí. A un narco, pues. Pero el narco lo pela. Lo pelan, claro. Lo pelan. Es que ellos también saben a quién lo hacen. Y es de gente cercana. ¿Y tú que es de gente cercana? Sí, compa. Y el man está a dejar de ahí el mismo vecino ahí enfrente. ¿Va? Pero como uno no puede juzgar, pues. Y se dio cuenta que en estos barrios de aquí anda un mentado coge gallina. Sí, anda un man ahí. Anda furioso. Anda agarrando gallinas. Dije, me contó Carmencita y me contó... Me contaron en el barrio que no respeta. Imagínense, compa, lo que es la droga, los vicios, ¿verdad? La droga. ¿Ah? ¿Y si no controla una la droga, otro la controla? Sí. Sí. ¿Por lo menos Mariano no tiene ese vicio? Solo la Coca-Cola y andar en la calle. Solo la Coca y andar en la calle. ¿Qué le encanta el pollo? Las tajadas. No, es que es rico. Ah, es rico. No, es que usted también es comelón, ¿verdad? Ah, ¿cuántas piezas de pollo se come, Joel? No, una, lo normal. Pero usted es bueno con el diente, Joel. Si le pusiéramos una competencia con Christian, ¿cree que le gana Christian Urbino a usted? No, compa, yo no entiendo, compa. Yo como, pero ya ni me ponen a hacer competencia, soy la porra. No como nada. Y como, pero despacito. Y yo me puedo comer un pollo dejo, ¿qué? No, un pollito dejo no es nada. Pero uno cuando estaba en competencia, se... ¿Como que no le viene el hambre? Como que le da asco y... No entiendo esto. ¿Nunca Joel estaba en una competencia? Un día estuve en Ceiba comiéndome unos espaguetis. Ajá. Pero no, hombre, ni la mitad y me pagaba unas ganas. ¿Y cuánto era el premio, Joel? ¿Cuánto era el premio? Cuénteme. No me acuerdo ya, pero... O mil pesos creo que era. Ok. Joel, el hermano de María Chichuy. Si lo pusieran a competir, ¿con quién competiría? ¿Con Marito? ¿Con Chichihuita TV? ¿Con Chiquito? ¿O con su misma hermana María Chichuy? ¿Con quién de los tres competiría? ¿A quién cree usted que le ganaría? Yo creo que le gano a Cristian. No, pero Cristian es con melón. ¿Será que le gana a Cristian? ¿Pero qué plato de comida haría la competencia usted de comer con Cristian? De allá donde el pato de pluma. ¿De esa misma? ¿Una parrilla de 300 o de 300? No, de 300 no. ¿Demasiado? Sí, hombre. Ajá, y esa vez en la competencia, Joel, cuando estaba comiendo espaguetis, ¿qué pasó? ¿No ganó nada? No, hombre, no. Solo el poquito de espaguetis que me robó para comérmelo despacio. ¿Y cuántos individuos habían ahí? ¿Cuántos elementos habían? Habían tres individuos. Pero eran buenos con el tiempo. Pero un flaquito ganó, se llevó los mil pesos en el primer lugar, creo. No, hombre, Joel. Y hay gente que se marihuana y a Oscar le cae con todo. Y dicen que los que fuman hierba verde dicen que manejan gafos con... ¿Les da hambre eso, dicen? Sí. Bueno, es lo que me han contado a mí. ¿Será cierto? Que la hierba es la gente que les pega más hambre, hombre. Sí, hombre. Joel, entonces María no tiene solución, María. En la calle. En la calle están y en la calle van... Sí, a ella solo ahí le gusta andar. Y lo más peor es que ella... Pero es que qué cosa, ¿verdad? Yo me pregunto cómo hará esta gente para vivir en la calle. O sea, Joel, teniendo vos tu camita, tu casita, pero que vivas en la calle, no sé la verdad. Tan rico que es costana, en la cama, en la cama. Imagínate. Y ella no, a ella le vale echar el letra. Yo le gusta. ¿A ella le gusta eso? Joel, le hice una pregunta yo a María, chichuy. ¿Sabe qué me dijo? Me dijo que ella nomás tres días puede estar sin hombre. Los tres días busca ahí, paloma. Así me dijo a mí. Yo me dije, yo no le guardo luto a nadie. O sea, que también un poco falta de arte y naturaleza. Pues era mentira, wey. Es la misma loquera de ella. Es verdad. Pero es que siempre le salen, pero solo buenos elementos, ma. Solo individuos. Ah, porque ya miró al mentado Macarron. Macarron. Pero Macarron, se dice, mira que la pone quieta, porque yo miré que Macarron no le decía nada. ¿Cómo miró ahí vida usted? Sí, yo la miré que le iba a andar poniendo la cara así. No, va que no. Ahí como la pone cuando está con marito. Va que más bien nerviosa estaba. Sí. Es que vos lo me querés para un rato. Qué bueno usted decidís. Yo con un hombre así, no. Yo por primera vez la miré nerviosa, le cuento, le soy realista. La miré nerviosa, que ese man creo que la pone quieta, porque ese man le dijo, no, es que con vos no puedo estar ahí porque vos, me dije, vos te gusta andar en la calle. Y yo no soy de la calle. O sea que siempre ha sido de la calle. Y como marito no vaya a otro, a que marito le ande todo. Y marito le camina todo. Y una vez vino un video que marito lleva un saco de ropa en el lomo y ella tranquila. Y él lleva un montón de, no sé, un montón de... Allá por la margen. Sí, miró este video. Y todavía lo apuraba, marito, apurate vos que vas platicando ahí. Imagínese, compa, con un saco, un montón de perecales. Un saco, llevaba una bolsa. Y camino una bolsa con unos tambos de fresco a la mitad. Por no botarlo, ¿verdad? Sí, ya es. O sea, es que va a beberse azo caliente, güey. Nada. Ese man que la estaba grabando le decía, bote eso, marito. La valía madre. Y es que esos bosques lo llevas fuerte. ¿Cómo le decía? Es que lo tenés en el hombolet. Y es que lo llevas en el hombolet. Bueno, seguimos platicando con Joel, Joel, el mero toro. Mira, Joel, el mero, mero, mero de la ferretería. Bici. Precioso. Precioso. Número dos. Número dos.